Bueno, vamos a tratar de chequear los huevos de una mosaico, canaria mosaico, y un cabecita negra, que es un jilguero de Suramérica. Vamos a usar esta linterna. Hoy le puse aceite al motor del carro, entonces me tocó usar este guante acá para no contaminarlos. Hay gente que a veces los unta con aceite de cocina o cremas o algo, y no es muy bueno. Vamos a ver este si se ve. Estos huevos tienen seis días de incubación. Pues se ve lleno. Madre este. O sea, la luz no pasa. Entonces, no soy un experto, pero aparentemente se ven que están fértiles. No se ven tan claros. Si tengo suerte, entonces nacen, nacen en trece días de incubación. Si tenemos suerte, y serán, les llaman muletos o muletos. Pues ojalá que nazcan. Vamos a ponerlos otra vez. Este tiene una, como una cara ahí. Bueno. Vamos a ponerlos otra vez. Vamos a miramos este de cerca. O sea, esa parte está llena. Si alguien sabe, que me pueda decir si este está fértil o no. Vamos a colocarlos otra vez. Vamos a ponerlos otra vez. A la canal. Vamos a ponerlos otra vez. Les muestro la pareja. Vamos a ponerlos otra vez. Este es el jilguero cabecita negra. Oh, la canarera está adentro. Es una mosaico. Este es el jilguero. Este es el jilguero. Lo llaman cabecita negra en Argentina. En Brasil también lo conocen mucho. Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela y todo Sudamérica. Esperar 13 días. Y ojalá nazcan. Bueno. Chao.